Y bueno, ahí escucharon el tradicional tukiti, taquiti, eso es, marca mañana deportiva, marca país, marca país, adiós, las gracias, mientras se está gozando aquí, qué barbaridad, se está gozando aquí detrás, esperemos que ustedes también, los niños que van rumbo a sus centros de estudios, pues gracias a ustedes por hacer de este espacio cada día más impactante, porque ustedes son la generación que nos escucharán dentro de 10, 15 años, así como hay generaciones hoy, como yo, que escuchábamos este espacio desde el inicio, así es que gracias a esos padres que hacen de este espacio compartido con sus generaciones. Un fuerte abrazo para esos muchachitos, Satosky tiene, también tiene su fan club, Satosky, ese. David, buenos días. Tiene su fan club de. Máximo está, ¿verdad? No sé, ¿no? No, todavía, todavía, ok. No, 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 y también Dilcio, Alexis, la amable audiente de este espacio, Dilcio, entonces dijo que lo escucha, se declaró ahí ya, desde chiquitico, se declaró. No, no, que en el principio. El ingeniero, me hubiese gustado que el ingeniero escuche esas declaraciones para que el ingeniero ya se revele su misterio interno que tiene, con la edad de David, porque yo no había visto un tipo que esté más preocupado con la edad de otra persona que el ingeniero, porque David no se le declara, eso es el ingeniero, yo no, porque David me conoce y sabe que, pues uno deja pasar muchas cosas. Mira, Dilcio, David mencionó también muchos niños, muchos niños, wow. Ayer justamente cuando yo saludaba a mi gente de Santiago, Ramón Campos y sus niños, lleva dos a una distancia muy larga allá en Santiago, y usted sabe, se queda con el grande, escuchando Mañana Deportiva, hasta bien tarde, y el chino, Man Hoyli, que de inmediato me mandó un video gozando con el tukititakiti de la niña, así de que, ¿cómo tú lo sabes? Bueno, ¿cómo que lo sé? ¿Tú sabes quién me reportó la sintonía ayer? El querido y amable comisionado nacional de béisbol. ¿Cómo? Sí, Junior Novoa estaba escuchando, usted está caliente, qué sé yo qué, le tiraron una, el ingeniero te tiró una a ti, yo de qué, ¿qué me estás hablando? La cuestión es que, yo no quiero ni siquiera voy a discutir eso, porque ya tenemos dos días en eso, pero sí es bueno cómo aclarar a la gente que no, desde el principio David y yo mencionamos que, claro, son los lanzadores, ¿verdad? Que están mal, siempre se mencionó eso una y otra vez, porque simplemente estábamos analizando la efectividad de esos lanzadores cuando un receptor es tras del home, pero se infiere, es craso, ¿verdad? Que el problema es del picheo, no le estamos indicando la culpa a los receptores en modo alguno, porque la gente como que se iba, no, pero son los lanzadores, no, pero eso lo sabemos, eso lo sabemos, ¿verdad? Porque son los que lanzan y los que tienen el control, el receptor simplemente está ahí, ahí atrás, claro, tiene una valía suprema en el juego, porque es el tipo que conduce el juego, que conduce el picheo, pero no necesariamente, dije, estamos culpando a los receptores ni nadie por el estilo, simplemente estamos debatiendo una opinión que no viene al caso, ni siquiera ya traerla a colación, porque no se trata de eso, especialmente cuando hay tantas cosas que comentar. Correcto. Y ayer hubo muchos cuadrangulares, ayer fue una jornada... Ay, mira cómo se lo sabe de una vez, mira cómo se lo sabe de una vez, Terez, la sacó la para, la para, qué duro la para, qué duro la para, hombre serio, dijo que iba a jugar y estaba jugando. ¿Eh? Y con... Temprano. El que cambiaron para jugar. Mira, tú sabes que ayer anoche vi una nota en Instagram, la cuestión es que de verdad uno mira tantas cosas que uno no sabe de dónde es que proviene, además de que después que tuve una cosa la ve como 20 veces, en estas cuentas deportivas, entonces como que a veces es difícil darle el crédito por un tema de memoria, por un tema de tanto bombardeo, si se quiere. Entonces ayer yo vi una nota que Vladimir Guerrero Jr. se compró una lujosa jipeta, una de la marca de la señora, que venga, la señora, a ver, sí, 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 venga. Entonces yo dije, wow, mira, Vladimir, es noticia por esto, que está bien, que Dios se la deje disfrutar, que Dios se la bendiga, que su familia también la disfrute y todo bien, no tengo nada en contra de eso. Su dinero, su vida, su cual, no, no, yo no estoy hablando de eso, para que no me malinterpreten, porque ahorita me dicen, es malo comprarse, no, es bueno y lo aplauden, y yo quiero también comprarme una, ¿verdad? Ojo, para que no me digan que estoy envidioso ni nada por el estilo, no se trata de eso. Lo que sí se trata es de un tema, a mí siempre me gusta agarrar el asunto por la vía de las comunicaciones, por la vía de los mensajes, de los códigos no escritos que están ahí, de las relaciones públicas y todo eso. Entonces yo vi, caramba, mira, di el honrón primero de la para, y vi entonces la nota de Vladito con su jipete, y yo digo, oh, mira, en cambio yo el escogido va ganando hace rato. Hace rato que el escogido va ganando ese cambio, ¿eh? Hace rato que el escogido va ganando ese cambio, mientras uno es noticia por adquirir un vehículo, felicidades, no se trata de eso, ojo, el otro es noticia por estar en el campo y resolviendo para su equipo, porque no solamente es estar, es resolver, porque ayer la sacó, el día anterior tomó dos boletos, dos boletos son dos bases, mínimo, ¿verdad? Mínimo. Entonces es bueno que la gente también se recuerde de este asunto, de que este muchacho fue cambiado por Vladimir Guerrero Jr., y que Vladimir Guerrero Jr. no está en la alineación de los toros todavía. Por lo pronto, por lo pronto, y a priori, va ganando el equipo de los leones del escogido, con la sola presencia de José Ramírez, con la sola presencia de José Ramírez, ya es una ganancia para los leones, pero también para la pelota de invierno. ¿Qué yo desearía? Que Vladito también sea noticia por debutar con los toros del este. También, ¿verdad? Porque no se trata, repito, del vehículo que adquirió. Quería hacer esa introducción, porque siempre yo sé que a los dominicanos nos gusta mucho como el tema de los cambios. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Y suelen hacerlo, o suelen hacer esa comparación justamente cuando se da el cambio. Claro, claro. Y ahí sí yo estoy de acuerdo contigo. Sin esperar los cambios. Sí, ahí sí yo estoy de acuerdo contigo. Para tú evaluar un cambio y tú analizar un cambio, ahí sí no valen las proyecciones, porque no hay referencia. Entonces, los cambios se analizan al final de una temporada o a lo largo de tantos turnos, ¿verdad? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Quién le dio más frutos a una organización que otros tan sencillos como esa parte? Pero Dilcio está contento porque se ve un escogido con mucho power, con mucho punch, un escogido que siempre lo dije, que por lo menos en esta ocasión, en esta temporada, y lo estoy diciendo desde los primeros cinco partidos, se veía un escogido con power y con poder de respuesta, que era lo que no pasaba en temporadas anteriores. Al escogido tú le hacías tres y ya. Tú le hacías dos y ya. Yo lo recuerdo que lo comentaba yo en ese estadio con personal de los leones del escogido. Ya, lo enterraban con dos carreras, pero ahora tú no le puedes ganar al escogido con dos carreras. Entonces, desde el principio se vio, se vio esa parte, que el escogido era otra organización, y qué bueno, y siempre lo dije también, pasan su mal momento, pasan su mal momento, les tocó temprano, y eso es lo bueno de esas rachas perdedoras, bien temprano. Lo malo es cuando esas rachas te suceden en la segunda parte de la temporada, de aquí para allá, Dilcio, el equipo que se le mete a cinco en línea, se quedó fuera, de aquí para allá, porque el calendario no se ensancha, se estrecha por completo. De aquí, de hoy jueves, hasta el final de la temporada, el que pierda cinco juegos va a tener problemas. Ya como que el calendario no admite, no resiste una mala racha de partidos. Bueno, entrar en una segunda parte de la temporada en esa situación es complicado, sobre todo en el standing que estamos viendo hoy día, o más bien en la dificultad del standing que estamos viendo hoy día. Estamos hablando que los gigantes están en primer lugar, pero el segundo lugar está a dos y medio. O sea, si los gigantes se meten en una mala racha, que sería su primera de la temporada, que no estamos augurando esto, no estamos deseando esto. No, no, no estamos hablando. Pero tomando como referencia, ¿verdad?, que cada equipo, a cada celito le llega su Navidad, estaríamos hablando de que los gigantes descenderían a la tercera y cuidados y cuarta posición. O sea, la liga está muy difícil, como para cualquier equipo en la segunda parte de la temporada, se meta en una mala racha. Los leones han ganado cuatro en línea y las águilas han ganado dos. Correcto. Y eso ha producido, si se quiere, pues un cambio en el standing, porque los leones ya no están en la quinta posición, los leones están en la cuarta posición. Sí, correcto. Ayer se colocaron en la cuarta posición sobre los toros, quienes ahora están a medio partido del escogido. Mira, en esa... ¿Qué tú me dices de las águilas? No, excelente. A tres de la cuarta posición, ¿no? Bien, a pesar de todo, a pesar de todo el mal rato, tanto de química como de problemas en el terreno de juego, los errores, a pesar de todas esas cosas, están a tres y medio cuando falta media temporada. A ellos les falta un poquito más de media temporada, porque no han jugado 25 juegos todavía. Es el único equipo que no ha jugado 25. Entonces, a pesar de todas esas cosas, que ellos se encuentren a tres partidos y medio, es bastante como que llamativo, ¿verdad? Porque son tres y medio, con una racha de nueve derrotas al hilo. ¿Tú sabes qué yo siento? Ay, que todo el mundo está empujando como en la misma carreta. Claro, gracias. Todo el mundo está empujando la misma carreta. Y yo siento, puede usted llamarlo presión, o no, como usted quiera, pero yo siento que esa gerencia, esa dirigencia, no admite errores ni medias tintas, vamos a decirlo así, de los peloteros en cuanto a su entrega. Ahora, la más mínima señal de que usted no está de corazón entregado a la causa, usted va a tener problemas. Yo no sé si usted va para afuera, pero usted va a tener problemas. Esas son las sagras y va ellas. Y ese es el mensaje que se está dando, porque poco a poco, poco a poco, con el relajito, se va perdiendo ese tema, ese tema de la mística, de la entrega, de la energía, del querer ganar el asunto. Y ahora yo veo que el equipo completo está como en una misma dirección. Unísono. Sí, está en una misma dirección. Y eso es importante, sobre todo con la cabeza. Y yo no descartaría, nunca la he descartado a las águilas y vaeñas, nunca. Yo espero la reacción desde la serie de Titanes. No se produjo a corto plazo, pero aparentemente se está dando a mediano plazo. A mediano plazo, porque hace una semana estuvimos en Nueva York, ¿verdad? Un poco más de una semana. Y ahora es que las águilas, después de Nueva York, ellos han ganado tres. Sí. Tres después de Nueva York. Entonces vamos a ver, vamos a ver cómo se comportan las águilas en lo adelante. A propósito de las águilas, uno de los mejores peloteros en la historia de esa franquicia, de las águilas y vaeñas, publicó en su cuenta de Instagram hace unos días lo siguiente. Estoy hablando de nada más y nada menos que Miguel La Guagua Tejada. Dijo, primero la camiseta y lo que representa luego el resto. Yo recuerdo haber comentado antes o más bien en el medio de la mala racha de las águilas y vaeñas. Y yo decía que eso no, o sea, lo que estaban haciendo no representaba a las águilas y vaeñas. ¿Me entiendes? La displicencia en el terreno de juego, lo tolerante a los errores que se veían. Eso no fueron las águilas y vaeñas que nosotros conocimos, las que nos acostumbraron en el terreno de juego. Una gente que venía a jugar de ganar más valioso y se entregaba aquí robando bases, tirándose de cabeza, conectando cuadrangulares, metido en el juego emocionalmente. O sea, lo que vimos en ese momento no era lo que estábamos acostumbrados a ver. Entonces, ver una reacción en las redes sociales de uno de los peloteros más importantes en la historia del equipo como Miguel Tejada. Es decir, primero la camiseta y lo que representa. Eso es un metamensaje para todo el que está ahí y todo el que va a llegar. Óyeme, aquí nosotros ponemos el éxito colectivo, el orgullo sivaeño, el orgullo aguilucho, el orgullo de Santiago. Primero que cualquiera de sus compromisos personales. Eso es un metamensaje para ellos. Y qué bueno que poco a poco se van encontrando con esa mística. Creo que, bueno, lo comentamos también en su momento, el beneficio de ellos tener ese break en Nueva York. Las cosas que podían hablar y no hablar. Así es que de verdad que yo me alegro mucho. Me alegro mucho que las águilas y vaeñas se estén encontrando. Y brevemente, con relación al escogido. Y perdóname, Satoshi, si tú tenías algo de las águilas. Pero el escogido en esa racha de cuatro victorias al hilo. Han anotado un total de 36 carreras y han permitido solo nueve. Tanto la ofensiva como el picheo están en el mejor momento de la temporada de los leones del escogido. Y la defensa también ha, pues, ¿cómo se dice? Colocado su granito de arena. Ha aportado su granito de arena. O sea, 36 carreras anotadas en un lapso de cuatro partidos y solo han permitido nueve. Nueve. Otro equipo que poco a poco también va reencontrándose con su mística y aquel dicho, duros de matar. Hace rato que el escogido es el líder de cuadrangulares de la liga. Hace rato el escogido tiene 20 cuadrangulares. Hay dos equipos con 11. Vamos hablando que son nueve de diferencia en relación con su más cercano perseguidor, que en este caso son dos. El equipo de las Águilas Ibaeñas y el equipo de los Toros del Este. El equipo de las Estrellas Orientales y los Gigantes, a pesar de que están jugando bien y a pesar de que están en la cima de la tabla de posición, son los dos equipos que menor cantidad de cuadrangulares tienen. Y hago esto, traigo esto a colación porque yo no sé si ustedes recordarán que yo dije hace una semana y pico que el escogido dio solamente 15 cuadrangulares en la temporada pasada. Y vamos por la mitad de la temporada y ya ellos tienen más 5 en ese conteo. Y contando, porque yo no creo que Fran Mil vaya a parar en el tema de la producción. No creo que Caminero, por ejemplo, y esa gente que tiene poder pueda ejecutar. Así que yo proyecto una temporada de por lo menos 28 cuadrangulares para los Leones del Escogido. Y cuidado, 28, 30 cuadrangulares para los Leones del Escogido. Yo estoy siendo benévolo porque si me voy a proyección y hago una proyección, probablemente sea muchísimo más de lo que estamos viendo, de lo que hemos visto de los Leones del Escogido en esta primera mitad. Bueno, en ese caso, en beneficio de los Leones del Escogido, salvo algún contrato en Asia, Fran Mil Reyes no tiene fecha de expiración, no tiene fecha de salida. En el caso de José Ramírez, él mismo informó que no tiene alguna limitación por parte de los guardianes de Cleveland, que son dos bates que tú dices, ve acá, en cualquier momento te van a sacar la bola. Junior Caminero, yo creo que tenía hasta el 20, me parece. Hoy estamos a 23. No sé qué pasó ahí. No sé si le dieron un día más. Recuerden que lo ensancharon, lo ensancharon. ¿Le dieron un día más? Como que dijeron, lo informaron, eso sí. Ah, no, no lo vi de verdad. Y qué bueno, qué bueno. Ese es otro bate a considerar. Y Junior Lake también ha aportado una buena cantidad de cuadrangulares. O sea que Otto López ayer la sacó. Está muy bien, está muy bien. Junior Lake comenzó muy mal, pero está muy bien. Al día de hoy vamos a acotar eso. Bueno, 248 es el promedio de los gigantes del Cibao como hombres en posición de anotar. Y yo hice un comentario en relación con los gigantes ayer, que tienen ese poderío de traer las carreras. Ese equipo trae las carreras sin ningún problema. O sea, como que no tiene ese problema y se ve claramente. Y eso también se debe a que la escuadra, la organización de los gigantes ha estado corriendo. Ha estado corriendo en esta ocasión. Y pues a nivel de promedio, con hombres en posición de anotar, las estrellas tienen 2.45. 2.45 que es el segundo mejor promedio. Después de ahí, todo el mundo está debajo de 2.40. O sea que los gigantes y las estrellas, los dos que están encabezando, también están encabezando en promedio de bateo con hombres en posición de anotar. Y no es fortuito. No, para nada. No es fortuito el hecho de que estén encabezando el standing. En el caso de los gigantes, combinación, como tú dices, combinación del bateo oportuno con velocidad y también alguito de poder. Julio Carreras ha aportado, Leury García ha aportado. Una alineación tremenda. Sí, muy buena. Yo vi esa alineación en el día de ayer y es una alineación bastante poderosa. No pudieron aportar. Bueno, Diego Hernández es un peloterazo. Ese muchacho dio un batazo por el right field que se convirtió ahí en triples remolcador. Bateó de 4-2. Remolcó una al día de ayer. Y mira que comenzó el juego ponchándose, tirándole ahí. Sí, terminó de 4-2. Que es el jardinero del equipo de los ciudadanos. Kelvin Gutiérrez comenzó como toda una tromba. Pues ahora está atravesando por un mal momento. ¿El ingeniero está ahí? Kelvin dio un triple el día anterior, o sea que le fue bien en el día anterior de la victoria de los ciudadanos frente al Lisey en San Francisco de Macorís. Sí, sí. Ha estado batallando. Y lo él también aporta con su guante. No, no, guante de oro. Para mí. Su guante, él aporta con su guante. Para mí, sí. Es la tercera base de lujo de la liga. Para mí es el guante de oro. El paredón, como le llaman. Sin duda, sin duda. Entonces tú también tienes que pensar en eso a la hora de analizar a un determinado jugador sus aportes defensivos, que son tan importantes como los ofensivos. Que hablando de aportes. En una liga donde los errores están a diestra y sincera. Que hablando de aportes, ayer vi en la inicial a Ronald Guzmán. Juega todas las posiciones. Qué barbaridad ese tipo, Dios mío. Juega todas las posiciones. Él no estaba en el outfield antes de ayer. Yo no me... Sí, sí. Él estaba en el outfield. Y también está como lanzador. Y después, ese mismo juego, bajó a pichar y ayer está en la primera base. O sea, eso es lo que se llama un utility, pero un utility superlativo, en el sentido superlativo de la palabra. Sí. O sea, el mismo día que está cubriendo los sardines, entra a lanzar como relevista. Increíble. Y entonces, un día por el medio, o fue el mismo día, fue el día que yo fui a San Brasil. Antes de ayer. Sí. Entonces, al otro día... Ayer. Ayer. Estaba jugando la primera. Y de qué forma. Eso no se ve mucho. ¿Y de qué forma? Pero espérense. Tenemos que aclarar que hemos visto en grandes ligas que en algún momento se hizo un relajo y tuvieron que frenar eso. Que no es porque el juego está abierto. No. Él comenzó. Y a él, para no gastar los verdaderos lanzadores, pongan ustedes. Ah, ok. No, no es eso. Es que recuerden que él está haciendo o hizo la transición en algún momento para el lanzador. Y lo metieron en un momento del juego que era un momento serio del juego. No era que el juego estaba abierto. Ojo con esto porque hemos visto, como ya dije, a peloteros que son jugadores de posición y que lo ponen a lanzar una entrada precisamente porque no hay más lanzadores ya en el roster o porque sencillamente yo no quiero darle una entrada a mi revista porque lo quiero utilizar mañana en un juego importante. Ahora, al precio que fuere, Ronald Guzmán le está saliendo barato a los gigantes. Muy barato. Le está saliendo barato. Tres en uno que le está saliendo. Tres en uno. Paga por uno, llévate tres. Y que, ojo, está jugando una primera base excepcional. Le salvó unas cuantas carreras con unos rafagazos que soltaron por la primera base ayer. Y yo dije, pero y este tipo siempre ha sido un guante de oro. Siempre ha sido un primer avance de primera. Siempre. Pero yo pensé que iba a perder facultad, al menos defensivo. Recuerda cuando él ocupó hace tres años en el campeonato, cuando fue el MVP. Él fue el MVP de... En el campeonato. En el campeonato. Verá, ese campeonato, recuerden que dio una muestra... No, una locura. Inigualable de defensa. Defensa. Tanto así, sí, estaba ahí ya. Que Espinal, que ha sido también un primera base de primera, valga la redundancia. Pocotó, Pocotó. Una pared. Una pared. Lo puso ahí a sentarse un poquito. Sí. Tú me entiendes. O sea, que es mucho decir. O sea, tú sentar a un primera base defensivo, defensivo como Espinal, dice mucho. Espinal, ya ayer lo mencionábamos, 34 y pico de turno. Sin poncharse. Correcto. Eso es bueno, el Lidón. Sí. Eso es bueno, el Lidón 34 y pico de turno lo llevaba antes de ayer sin poncharse. Ese tipo, oh, porque él siempre ha chocado la pelota. El problema de él es que de buenas a primero consiguió unas libritas que no tenía. Pero ha sido un pelotero decente en esta liga. Sí. Decente en esta liga. Sí. Pero baratísimo le está saliendo a Ronald a los gigantes. Vamos a ver entonces qué se espera. En lo adelante todavía entiendo que él está un poquito mal con el bate. Claro, si él fuera o hubiese sido el gran bateador todavía estuviese con los Rangers de Texas porque fue súper prospecto de Texas en su momento. Pero caramba, caramba, peloterazo este muchacho. Mira, actualizando la tabla de los errores, los gigantes, 20 errores. Cometieron dos ayer. La menor cantidad y ya llevan 20. ¿En cuántos partidos? 26, 27. Ellos tienen 25 jugados. Ya, ya. Un partido por, por, no, no, menos de un error. Sí, no tienen 20, 25. Menos de un error por partido que eso es excelente en esta liga. Pero las estrellas tienen 30. Los tigres y los toros tienen 32. Los, las águilas tienen 36. Y los leones, que poco a poco van mejorando, tienen 39. Pero todo eso fue, vamos a decirlo así, que en los primeros 15 juegos de la temporada, la mayoría de esos errores, la mayoría de estos equipos se produjeron en las primeras dos semanas, en las primeras tres semanas del evento. Y eso se había dicho aquí. Y reitero, todo luz indicar que todos van para 50 errores. Muy probablemente, menos los gigantes del ciudadano. Si siguen esa proyección, si siguen esa tendencia, tomando en cuenta el muestreo de 20 errores en 25 partidos. Total. Debutó Chipi Chipi ayer. Ay, lo vi, entré al Club House antes de... Sergio Alcántara. Una vez bromeando con Mohamed y los picapollos. Mohamed, la verdad que Mohamed está sindicado como el mayor comedor de picapollos de la historia de los tigres del Liceo. Mohamed Rundis, Mohamed Guillermo. Rundis es uno de los trainers del equipo, Mohamed, que es Mohanel, y es Rundis Mohanel Guillermo. Pero la gente le dice Mohamed. Los dominicanos. Entonces, todos esos muchachos, Sergio, tenemos años hablando de picapollos ahí con Sergio, con Michael de la Cruz. Óyeme, un relajo. En su momento Hanley, cuando estaba con los tigres del Liceo, pero dice Mohamed que ya él no come picapollos. Ayer, de la Cruz, que también jugó primera, y yo vi que tú le hiciste una entrevista ahí de reacción en la conferencia de prensa. Una pregunta y yo le dije, yo me pongo donde Offerman quiera. Y de la Cruz, Michael dijo en esa conferencia que él, antes de firmar, jugaba como campo corto. O sea, que él tiene la experiencia también. Y qué bueno, David, que estamos viendo este asunto de eso. Y yo te decía a ti, y te lo reiteraba en discusiones anteriores, es que esta es una liga en la que nadie tiene posición. Multiposición. Y que hay muchos jugadores que no tienen posición. Yo vi los comentarios del padre, y escuché también del padre Fernando Tatis, y escuché también tus comentarios en ese sentido. Yo no sé ni cómo interpretar eso. Lo que yo asumo es lo que tú mencionaste ayer, porque toda mente que piense un poquito, que tenga un poquito de sentido común, te dice que no, que Tatis se ve desafiante, pero que al final porrebajo San Diego le dijo, pónmelo en el otro modo. Porque tú no tienes otra manera de interpretarlo, ni de entenderlo. No hay otra forma. Porque si a desafío vamos, si a desafío vamos de que yo lo hice, de que esa es su posición, de que fue así que lo formé. Eso no es así. Eso no es así. ¿No se entiende eso? Eso no es así. No, no, que no se entiende. No es que no es así, es que no se entiende. Claro. Porque ven acá. ¿Cómo vas a retar una gente? No, no, yo me quedo con la parte buena de esos comentarios, con la interpretación buena. Yo ni siquiera quiero decir lo que yo pienso, si es que él está equivocado. Yo ni siquiera quiero decir, porque al final, ok, es tu hijo, tú lo hiciste, perfecto. Tú eres un gran padre que todavía le acompaña al día de hoy, perfecto. Pero hay una organización que paga los millones. Exacto, que ya le he pagado. Que le paga los millones, entonces como que es el pleito del huevo y la piedra. Total. Y te voy a decir algo, por eso yo prefiero quedarme con lo bueno de eso, o con lo que tú hablaste. Hay uno, sí, claro. No, no, vamos a quedarnos ahí, vamos a hacernos los suecos, y vamos a quedarnos ahí. No, pero... Porque hay una parte de un comentario, de tu comentario, que no sé si la mencionaste, pero... ¿Cuál? No, no lo voy a decir ahora. Bueno, hay algo que yo puedo suponer, voy a entrar en el ámbito de la suposición, pero más que la decisión del dirigente, y que me perdone nuestra gente de San Pedro, son nuestros hermanos, y cuando vienen aquí al Quiquello, nosotros vamos allá. No, porque aquí no hay nada, aquí se ha hablado de todo el mundo. No, no, no. Aquí hoy hemos mencionado a los jugadores de todos los equipos. No, no, porque mira... Menos de los toros, no hemos hecho ningún... Bueno, yo hice un comentario de los toros y la racha. No, no, pero mira lo que quiero decir, porque hay gente que se siente ofendido cuando uno habla sobre las condiciones... No, no, porque yo, si es una decisión de Fernando Tatis Padre, lo único que yo pudiera asumir es que no quisiera ponerlo en riesgo debido al estado del terreno de juego en el Rayfield de las estrellas. Olvídate de eso, puede ser el mejor estadio. Puede ser el mejor estadio, David. Olvídate de eso. Yo así, tú sabes. Olvídate de eso. Mira, David, a mí me preocupa, y con eso no estoy adelantando nada. Por eso quisiera quedarme con la parte buena de eso, y quisiera pensar en que realmente él recibió, como somos infieles, una orden, una puntualización, una indicación, de los padres de San Diego, porque es que si es de otra forma, y yo espero que no, si es de otra forma, y yo espero que no, a él no le conviene eso. Al pelotero, per se, no le conviene otra distracción más con esa organización. Exacto, ahí era que iba. No, por eso te digo que yo no escuché que tú tocaste este punto. Entonces, un tipo que ya supuestamente tuvo un accidente, que supuestamente fue, que si yo, que, que esto, que, o sea, él ha tenido un sinnúmero de distracciones, y yo recuerdo que en algún momento yo dije que otro percance más, otro lío más, fuera de la organización. Tenía, tenía que estar, iba a estar fuera de la organización, que él tenía que llegar como un niño cantor de Viena, y en efecto, eso fue lo que sucedió. Claro, claro. Un buen niño, me mandaron para Rayfield, no me quejé, le demostré a ustedes que yo soy un atleta, súper atleta, un súper atleta, guante de oro, guante de cobre, guante de platino, guante de acero, hasta de golfir. Les mostré, ¿verdad? Excelente, bien, pero ahora, una pugna innecesaria, quisiera estar equivocado, ni siquiera quisiera no decir eso, pero una pugna innecesaria con esta organización que tiene sus planes, y que es la organización que te paga, es la organización madre, como que yo no la veo, ahora mismo, yo no veo que eso sea lo más prudente, lo más correcto, yo no quiero abundar más, porque repito, quisiera esperar, quisiera esperar, porque en algún momento va a salir, los padres quieren que Fernando Tati juegue el campo corto en la República Dominicana, en algún momento va a salir, porque los gringos ven, óyeme, esta pelota dominicana, ya está globalizada, ya está globalizada, y cuando te digo globalizada, no te estoy hablando de que es vista y consumida por el dominicano que está en el globo terriacrio, fuera de República Dominicana, cualquiera puede haberlo, no, 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 yo estoy hablando de otras sociedades, de seguidores de otros países, de seguidores de la prensa de otros países, todos esos insiders, todos están atentos a lo que sucede en la pelota de invierno, yo recuerdo que está la importancia que las agencias de prensa tienen corresponsales de deportes en la República Dominicana, en algún momento Enriquito duró muchísimos años siendo el corresponsal de AP en República Dominicana, ¿por qué? por la cantidad de peloteros de grandes ligas que siempre juegan en el invierno, entonces, en algún momento yo siento que eso va a salir y que va a ser un tema de estar en la palestra pública, yo de verdad que quisiera como dejarlo ahí pero pongo en atención esa parte porque no es conveniente, no es saludable para ninguna de las partes, muy especialmente para Fernando Tartigioni. Y a ver, concatenando tantas cosas, adheriendo piezas, es bien sabido que los equipos le envían sus respectivos buscapié a sus peloteros, te mudan a un inspector aquí, el inspector te cae atrás y no te da ni cuenta, el fulano de tal te persigue porque tú eres la super estrés y tienes que supervisar la gran liga viene a hacerte una prueba de dopaje aquí. Igualito. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que los padres de San Diego no van a estar al tanto de lo que quiere Fernando Tatis Padre hacer con su hijo en esta pelota? Eso es lo que te digo, que nuestra pelota está globalizada y que tarde o temprano si no llegó esa noticia va a llegar y si no le ha llegado cuando comience a jugar lo van a ver en el campo y que no saben, no saben, o sea, aquí hay agentes. Si tú me dices que eso fue palabreado mucho antes de la movida de él al Ray Fielder, yo no te digo, pero algo debe venir por ahí, alguna relación de los padres de San Diego porque no es saludable incluso para los planes de ellos porque le cambia el chip físico y mental y pierde forma entonces. A él y a todo el mundo, como dije al final del comentario, esto yo lo veo como una ineptitud por parte de los padres de San Diego. No, no porque tú tienes que esperar que ellos digan David para llamar los ineptos. No, hay que esperar una posible ineptitud. No, no, ¿en qué sentido yo lo dije? En el sentido de que tú contratas a un tipo como Sander Robert. Eso es un término muy duro, lo usaste ahí. yo dije, no, no, yo dije, si la intención de los padres de San Diego es mover a un tipo que acaba de ser el mejor jugador defensivo de tu liga, guante de platino, de Ray Fiel al campo corto y usted va a mover a la inicial a un tipo que usted le dio tanto dinero y que no es tan malo como la gente piensa defensivamente, para mí eso es una ineptitud de la organización porque están dando golpes al aire. Se equivocaron. No saben qué hacer. No se equivocan los gringos. Bueno, pero es que están demostrando que no saben qué hacer. Pero, David, mira, yo confío y siempre apelo a la experiencia, sobre todo a la sensatez, al sentido común. Me gusta utilizar mucho ese concepto del sentido común porque yo siento que estos muchachos que andan ahora en las redes están diciendo una gran realidad. Sentido común es una herramienta. Claro, total. Tan importante como un título cualquiera en estos tiempos. El sentido común, el sentido común te ayuda y el sentido común me dice a mí que espere. No, pero eso es lo que que espere de los padres de San Diego porque cuando tú vienes a verte cambian a abogados. Exacto, por eso es lo que digo. Cuando tú vienes a verte dicen, no, nosotros queríamos darle una lesión a él de que él no es el dueño de los padres de San Diego y que él no es la gran estrella. No, pero así no. No, eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso. O queríamos cuidarlo porque sentíamos que él se estaba entregando demasiado en el campo corto, cosa que yo no comparto porque allá atrás y aquí adelante él mismo ríe. En la pared. Yo estoy elucubrando cosas, no es necesariamente lo que yo piense. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a esperar y después le caemos a bombazos a los padres de San Diego pero ineptos no. No, no, por eso dije, no, 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 pero ineptos no. No, yo rescato Ayer yo iba a chocar cuando escuché dos veces esa palabra. No, Satosky, yo voy a rescatar lo que dije. Yo dije, en caso de ser esa la intención, te escuché, como dijiste ayer, yo no puedo hacer proyecciones con algo que no ha sucedido. Ajá, exacto. Dar por sentado, no proyecciones, dar por sentado. No proyecciones, no dijiste dar por sentado. En una llamada en el Soberano Pina y fue con el amigo oyente que tú entendiste que él estuvo, que estaba contigo pero no estaba contigo. Que no, Satosky, yo le dije, yo no puedo dar por sentado algo que no ha sucedido. No, 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 no puedo hacer proyecciones con algo que no ha sucedido. Bueno. Ahora yo quiero que alguien me diga cuáles son las proyecciones que se hacen con algo que sucedió. No es proyección, no es proyección, pero vamos a dejarlo ahí, no quiero meterme en ese tema, pero debes revisarte como consejo, como el ingeniero, debes revisarte. Yo no quiero traer ese tema a colación, desde el principio no quiero, pero tú me llevas, tú me llevas, lamentablemente, y eso es lo bueno del programa y lo bonito del programa, pero todo es amistoso, todo es amable y sobre todo, todo es por el bien del programa que está por encima de ti y por encima de mí. Nosotros no somos nada aquí. Correcto. El programa y el programa es nuestra gente y por eso viene una pausa para que nuestra gente llame y se comunique con nosotros, pero antes no hay juego del idón. Innegociable la fecha del Día de Acción de Gracia para las organizaciones que son lidón. Así como los fanáticos son mañana deportiva, los equipos seis son lidón. Correcto. Tienen que meterse eso en la cabeza. Correcto. Tienen que meterse. Hay una oficina que es el séptimo equipo que trata de cohesionar esas seis partes y ponerlos al unísono. Ojo con esto, que siempre lo he dicho aquí, para que muchas veces le endirgan una responsabilidad injusta a la liga como tal. Sí, eso es vago pensar eso porque la Grandes Ligas acaba de hacer un día libre para incentivar al ciudadano a votar. oiga, NBA, perdón, la NBA, perdón, no Grandes Ligas, NBA, acaba de dar un día libre. Sí, sin el consenso de las organizaciones eso no se da. Exacto, exacto, es lo que quiero decir, o sea, para cosas importantes si es válido. ¿Y quién está llamando a la liga? Pero el soberano no está abierto. Yo lo voy a coger para ver a ver quién es que está llamando. Yo no le voy a decir inecto como David. No, como David, porque yo no soy así. Vamos, sí, la voy a tomar, a ver, buenas. Buenas. Sí. Qué barbaro. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que dice? Oye, ahora, no, no, ¿quién me manda a mí? ¡Pausa! sí. No, no.